Esta recta numérica que está dividida en décimas, aquí hay 3 décimas, podemos pensar en ella como una multiplicación de decimales. ¿Qué representa esto? Les daré una pista, representa algo multiplicado por 3 décimas. Pausen el video y piensen en ello. Veamos, pasamos una vez 3 décimas, 2 veces 3 décimas, 3 veces 3 décimas y 4 veces 3 décimas. Lo que está representado aquí es 4 veces 3 décimas. ¿A qué va a ser igual esto? Podemos ver que pasamos de 3 décimas a 6 décimas a 9 décimas, y podemos ver esto como 12 décimas, pero 12 décimas también es igual a 1 entero y 2 décimas, así que podemos verlo como 1.2, 1 entero y 2 décimas. Hagamos otro ejemplo, aunque mejor lo hacemos sobre la misma recta numérica. Queremos representar 3 por 0.2. ¿Cómo se verá esto en la recta numérica? ¿A qué será igual? Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, pensemos en qué son 2 décimas, 1 décima, 2 décimas, está justo aquí, 0.2, y vamos a multiplicarlo por 3, lo multiplicamos por 1, lo multiplicamos por 2, que nos da 4 décimas, y lo multiplicamos por 3, lo que nos da 6 décimas, 0.6. Y también podemos visualizar 2 décimas como parte de un entero, por ejemplo, esto representa 2 décimas. Tengo este entero, el cuadrado es el entero, que está dividido en 10 columnas iguales, de las cuales 2 columnas ya están resaltadas. Esto representa 2 décimas. Si tenemos 3 veces 2 décimas, esto es 1 vez 2 décimas, esto es 2 veces 2 décimas, y esto es 3 veces 2 décimas. ¿Cuántas décimas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es exactamente lo que tenemos aquí, 6 décimas. Hagamos otro ejemplo un poquito más complejo. Aquí nos dicen, multiplica. Puedes usar los modelos mostrados para ayudarte a encontrar el producto. Esta es una copia de pantalla de un ejercicio de Khan Academy, así que pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, nos piden 52 centésimas por 3. Aquí están representadas 52 centésimas y están representadas 3 veces. El número total de centésimas representadas aquí son 52 centésimas por 3. Aquí hay 52 centésimas, aquí hay otras 52 centésimas y acá hay otras 52 centésimas. ¿Cuántas centésimas serán? Podemos verlo como 52 por 3, y nos dará la cantidad de centésimas que queremos. Pensemos en esto. Si multiplicamos 52 por 3 va a ser 2 por 3 es igual a 6, y 5 decenas por 3 son 15 decenas, lo que podemos escribir como una centena y 5 decenas, pero de cualquier forma, si tengo 52 de algo y lo multiplico por 3 tendré 156 de ese algo, y aquí el algo son centésimas. Así que si digo que aquí hay 52 centésimas multiplicadas por 3, vamos a tener 156 centésimas. ¿Y cómo representamos 156 centésimas? Hay un par de formas en las que podemos pensar en esto. Si esta es la posición de las unidades, esta es la posición de las décimas y está la posición de las centésimas. Escribimos aquí el 6, el 5 aquí y el 1 acá. Pueden reconocer esto como 100 centésimas, vamos a ponerle un color, 100 centésimas es lo mismo que un entero y 50 centésimas es lo mismo que 5 décimas, y por supuesto, 6 centésimas es igual a 6 centésimas, por lo que esto va a ser igual a 1.56, que podemos ver como 156 centésimas, que también podemos ver como un entero, pues son 100 centésimas, 5 décimas, que son 50 centésimas, y 6 centésimas.